¿Qué es el genotipo de la Universidad Técnica del Estado? ¿Qué es el genotipo de la Universidad de Chile? O en mi caso que somos genotipos implicados de ambas instituciones. Por lo tanto eso tiene un valor que no deja de ser sustantivo. Y valorar además, otra cosa que yo siempre destaco cuando me toca intervenir en Santiago, de que este espacio en algún minuto fue la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, su decano Pedro de Guilherme Certa, luego este espacio estuvo en manos de un servicio de inteligencia en aquellos años complejos de la historia de Chile, pero finalmente una universidad pública y el estatal como la de los lagos recupera ese espacio para colocarlo a discusión en un proyecto académico. Eso también es sustantivo. Yo quiero agradecer la presencia de todos los colaboradores, de cada uno de los rectores que están aquí presentes, al director ejecutivo del PIE, a Dante Castillo y todo su equipo, a Iván Núñez Cómo No Valorarlo, junto con C, de todo interés que tenía el compañero también Abraham Aguienzo y el compañero Beatriz Ábalo, porque querían estar presentes y vivían esta actividad. Y yo diría que hay razones suficientes, diría, para estar contentos los rectores, y obviamente también el ministerio y todos quienes formamos parte de esta red, porque ya lo decía la ministra, los días jueves que no puedo ir a murar en la Universidad de Olago, el primer jardín infantil instalado en las dependencias de la universidad, con una capacidad para atender 200 estudiantes, 200 niños y niñas, hijos de estudiantes universitarios, hijos de funcionarios, y del área de influencia que está ubicada a la universidad. Hace pocos días atrás acompañamos a nuestra jefa de emisión, Alejandro Contreras, casi todos los rectores que están aquí, los digo todos, al lanzamiento de la Ley de Educación Pública. Participé hace unos meses atrás en un debate de la Escuela de Pedagogía de la Universidad para avanzar en los reyes y desafíos que coloca el proyecto de Ley de Carrera Docente. Y en ese espacio también se analizaban el conjunto de medidas que apuntaban básicamente a fortalecer los temas de inclusión y además avanzar en los temas de cobertura y mejores condiciones para la educación preescolar. Hablar hoy día de que no hay compagno en el sistema escolar, me vaya que es importante, a veces pareciera que no es tan relevante. Si logramos cerrar la ley de fortalecimiento de la universidad estatal y la ley general, yo diría que la verdad es que nos quedamos con un dañaje, una arquitectura, una estructura de política pública para ella que apunta a la rejugación de la educación pública. Y en esa perspectiva yo siento hoy día que el paso que damos, yo no voy a echarle ningún detalle porque yo creo que la presentación que hizo Daniel López, este FONI, fue bastante maciza y decisa respecto a los medios de desafío que nos pretendemos dar como instituto interuniversitario en investigación educativa, sino sencillamente que el discurso que hemos instalado en el Consorcio de la Universidad del Estado de Chile que es avanzar hacia una red de universidades al servicio del país y de las regiones se plasmó hoy día en un proyecto concreto. Es decir, pasamos del discurso a un esfuerzo que se tiene que traducir en acción y traducir también en un trabajo práctico y pragmático en términos de reto y desafío. Segundo, esto nos va a generar silencio, como ya lo decían las opciones anteriores. A veces menos es más. Y podemos de alguna manera aportar en esta lógica de las propias instituciones generando más y mejores condiciones para que nuestros investigadores avancen en una mejor producción. Pero más allá de la función científica, que siempre nos amarran, generalmente asociado a los procesos propios de la predicación, yo diría que hay un reto y desafío que tiene que ver con los retos que coloca el proyecto carrera docente. Es cómo formamos más y mejor a los estudiantes que hoy día toman el camino de formarse como profesores. Y por otro lado, el gran reto y desafío de avanzar en la formación cuarentena, particularmente los doctorados, la formación de Magister y programas de especialización del cuerpo docente del sistema escolar de Arica Punta Arenas. Yo siento que hemos dado un gran paso, también lo señalaba Daniel López, yo diría que hay muchos logros de hoy, hoy día tenemos ciertos roles. Hasta hace poco estaba Juan Manuel Solesi, el presidente del grupo de Montevideo, a mí me ha tocado, a base de recientemente en el mes de octubre, asumir la presidencia de la organización universitaria interamericana. Y esto es mi reto y mi desafío, diría que como presidente de la UI, es cómo logramos que buena parte de estos programas que están instalados en la UI, crucen la barrera y se instalen asumiendo un papel de colaboración y con ayuda fuertemente en los rellos y desafíos que se les dio al premio instituto. Y yo diría que eso va dándole un mayor nivel de musculatura para ir avanzando en este proyecto. Yo no quisiera ser más reiterativo en esto, sino que sencillamente agradecer a cada uno de los colaboradores que estuvieron ahí maltratados por sus rectores, al equipo de la Universidad de los Lagos que ha estado en ello, y además agradecerle franca y sinceramente el rol de Daniel López, que ha tenido un tremendo liderazgo en esto, de articular, de ser sistemático y de finalmente traducir esto en un buen documento. Y la invitación ahora es de trabajar. Yo ayer conversábamos por teléfono con Daniel López y yo le decía, me voy con el reto ahora de convocar a todos mis investigadores, aquellos que están con producción o sin producción, aquellos que tienen un buen nivel de cualificación y vamos a colocarlo en la acenta de que hay que empezar a trabajar de manera articulada y coordinada. El valor es superar el trabajo competitivo y pasar efectivamente a un trabajo colaborativo para hacer más universidades estatales, más universidades públicas, pero contribuir a la política pública que Chile necesita. Así que muchas gracias y gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.